Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bueno, va campana rápidamente, vamos a pedirle al mundo espiritual que nos ayude a enviarles los mensajes necesarios para ustedes. Ay, no me gusta esa carta, vamos a dejarla por ahí. Va campana, va campana. Tratando que no se me vaya todo el codo para acá, que he mirado videos míos que no los miraba últimamente y me salía todo el codo. Voy a ver si cambié la posición de la cámara. Bueno, para los nuevos les cuento que la campana es un sonido de alta frecuencia que en ese momento es una abertura de portales espirituales muy grandes y yo siempre les digo y les aconsejo y también les ordeno, porque no, porque estoy para enseñarles un poco, un poco a marcarles el rumbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo hice el camino, entonces a veces vengo con un poquito de, puede sonar un poco prepotente, pero no, lejos de eso, ¿sí? Yo lo que trato es de que ustedes no pasen por el camino tan duro que pasé yo, por eso estoy aquí. Entonces, lo que estaba comentando es que en el momento de la campana ustedes agradezcan siempre. Aunque se estén pasándola una tormenta dificilísima, por favor, mensaje para mi salud divina. Aunque estén pasando una experiencia de vida complicada, no importa, ustedes agradezcan por lo bueno y por lo malo. Porque ustedes no se imaginan las puertas que se abren en el momento que ustedes aprenden esa práctica de agradecimiento por las experiencias vividas, porque todas las experiencias vividas tienen la misma finalidad que es un aprendizaje. Bueno, algunas vidas que ustedes reencarnan son unas vidas más suaves que otras más difíciles. Pero lo que me dicen en el mundo espiritual es que las vidas difíciles son las que más se aprenden y son las que más evolucionan. Entonces, hay ahí una cuestión rara, ¿no? Que lo difícil la ayuda. Bueno, es así, funciona de esa manera y es así. Bueno, comencemos con tu lectura. Déjenme a ver si se ven. Ahí está. Es que ya saben, ¿no? Murcia anduvo por acá haciendo algo de la suya, después tengo que limpiar, después tengo que arreglar, cámara de nuevo, va todo de nuevo. Tenemos un problemita que es esta, esta pena. Este nueve de espadas. Que, digamos, que está prevaleciendo en el día de hoy para ti. Porque vienes, vienes de una gran intensidad, vienes de cambios muy intensos, de movimientos rápidos o de impulsivos, ¿sí? Vienes de movimientos rápidos, de una intensidad impresionante. Y en este momento quizá te sientas con dudas o con una... Ay, me iba a salir una palabra rara, angojada. No sé qué es esa palabra, Clara. No entiendo. A veces Clara me dice cada palabra que yo no me sale. A mí no me sale. Bueno, no me sale. Acojonada. Bueno, esa palabra no es mía, ¿eh? Esa palabra nunca la dije. Acojonada. No sé, es muy española, ¿no? No sé, díganme las de España. Acojonada, me dijo Clara del Oriente. Clara del Oriente es mi entidad que está representada por la imagen que tenemos en la mesa. Siempre va a estar porque ella es la dueña del canal, ¿sí? Muy bien. Acojonada, dice Clara del Oriente. Ustedes venían muy bien y de repente se sienten así, con esa tristeza, en algo que ustedes están iniciando. Puede ser en cualquier área de su vida. Estas son esas energías generales de la lectura, ¿sí? Pero rápidamente quiero explicarles que salgan de esa tristeza porque viene el éxito. Aquí están ustedes festejando, celebrando un éxito. Y un 6 de bastos, un 6 de oros, perdón, un 6 de oros que también habla de prosperidad. Habla de, digamos, de recuperar los esfuerzos de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que sea que estés haciendo o estés esperando, ¿sí? Déjame mezclar un poco las energías. Vamos a preguntar, bueno, está bien, no pregunté nada. El mago. Vamos a ver qué es lo que nos tienen para el día de hoy. La espiritualidad. Clarifícame la intensidad. Ustedes estaban en una relación mágica de amor. Vamos a hablar de amor hoy, o por lo menos en este momento. En una relación mágica de amor, en una relación donde se enamoraron en forma muy rápida. Rápidamente celebraron ese amor, algunos inclusive con convivencia, con casamiento, con festejo. La celebración, la boda, ¿sí? Hablando de amor. Ahora voy a sacar este tarot que me olvidé. Pero en este momento vuelve a salir las espadas, ese bloqueo o ese trauma que traes de esta vida o de otras vidas, ¿sí? Que te impiden lanzarte a algo. Hay algo que te bloquea en el día de hoy, que ya voy a preguntar cuál es, ¿sí? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Por qué esa pena? ¿Por qué esa acojonada? No me sale. Acojonamiento. Muy bien. ¿Por qué estás acojonado, mi ser divino? Vamos a preguntarle a Clara, ¿por qué estás así? Porque yo soy un poquito curiosa. ¿Por qué estás acojonado? Yo soy de Uruguay. No, entonces para mí esa palabra es rara. Pero Clara del Oriente es una sevillana. O sea, su última reencarnación es en Sevilla, España. Y era una gitana. ¿Quieres que quise, por favor, el nueve, el ocho y las espadas, por favor? O por Dios, acojonado por un amor o un reencuentro. Acojonados, tristes, porque no se da un encuentro o una persona está siendo demasiado inmadura porque te trae amor, es un paje de copas, ¿sí? Y el juicio, es como que ustedes quieren que se dé algo y todavía no se está dando, pero se va a dar. Viene el éxito y vienen estas dos personas que se están mirando, Géminis presente. No tiene nada que ver con Géminis, pero yo lo asocio. Cada uno tiene sus interpretaciones con las cartas. Aquí va a haber un reencuentro, ¿sí? Un reencuentro exitoso. Si tú tienes pareja, digamos que hay una celebración, me dicen. Una celebración que tú no la ves venir. Una celebración muy grande. Si tú no tienes pareja, bueno, estás a punto de conocer este paje de copas. Puede ser alguien que tenga que ver con el arte o tú tienes que ver con el arte, si es un pintor en este tarot, ¿sí? Pero si eres soltero, es como que dudas en ese amor, ¿sí? Estás dudando en ese amor y tus propias limitaciones, patrones limitantes, como le digo yo, de anteriores temas amorosos. Digamos que estás en una idea de no creer mucho en que eso va a ser bonito. Entonces, estás, sí, estás como reservado, ¿sí? Estás como reservado, observando, digamos, tomándote tu tiempo. Yo lo que te digo, si es en el caso del amor, lánzate porque va al éxito seguro, al site de bastos y al site de oros. Para temas económicos, voy a preguntar. Háname del éxito para temas económicos. La lectura va justo también al tema económico. Es algo que tú intensamente quieres hacer, un cambio de trabajo, un cambio de país, un cambio radical, ¿sí? Porque es una celebración y tengo el mago. El mago es una energía de lo que es arriba, es abajo, ¿sí? De tener todos los elementos, toda la fuerza, toda la magia, todo el poder. El mago es el número uno, ¿sí? Hay un cambio radical de vida, pero eso te da, puede ser en la economía, en cualquier área, pero eso te da miedo. En un momento dado, esto te da miedo. Es como que no estás convencido o convencida de dar ese paso. Lo vas a hacer igual, ¿sí? Lo vas a hacer porque las cartas... ¡Ay, cómo se me incisió! Las cartas lo están hablando. Yo quiero saber el éxito. Clarifícame la carta del éxito y el site de oros. Este de bastos y este de oros. Salió un montón de cartas. Tú vas a salir de un estado de carencia, te vas a abandonar, vas a soltar, vas a emprender, vas a mirar la vida desde otro ángulo, ¿sí? Vas a dejar de dudar en caso de... Es como que eres muy bipolar. Sí, acá tengo dos personas, dos de oros. Y aquí llega este gran amor. Yo le dije que iba a haber un gran reencuentro. Bueno, el consejo que te doy es que ojo con esta suma sacerdotisa en cuanto al amor porque la suma, la energía de la suma es muy independiente, ¿sí? Entonces te pones muy a la defensiva, muy independiente. Ya te digo, es una persona o un amor nuevo o un amor que tú todavía estás dudando de que sea posible o que fue del pasado muy bueno que hubo boda y hay un reencuentro, un recomienzo. Hay una nueva propuesta. Tú estás dubitativa, como diría mi profesora. Dubitativa y te sientes fría, ¿sí? Estamos en un estado congelado de un cinco de pentáculos. Te sientes como que vas a esperar un poco. Yo diría que mi consejo es, en este caso, no sé si es un ex, no sé, o una relación que se frenó, no se vio en su momento y ahora sí. Esta persona viene con buenas intenciones, muy buenas intenciones. Clarifícame lo que se tiene que liberar, de qué se tiene que liberar, mi ser divino. Vamos a preguntar de qué te tienes que liberar porque me salta esta carta de liberación. Y le estoy preguntando a Clara de qué te tienes que liberar. Es hora de retomar el control de su vida, me dicen. Trabajos y finanzas. ¿Se acuerdan que les dije que su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros? Puede ser, ¿sí? Pero yo les dije que ustedes van a tener un reinicio en los temas financieros. No duden. No duden de las cuestiones porque si ustedes empiezan a dudar y empiezan a decir cosas, por ejemplo, porque les está acojonado con esta pena, en esta energía no va a llegar éxito. En esta energía no llega éxito. Para que llegue éxito, tú tienes que estar en esta energía. De brazos levantados hacia arriba, viendo y visualizando lo que quieres y ya dándole por hecho. Dalo por hecho para que estas finanzas y trabajo que yo te estoy hablando, que ya me había sentido, sean prósperas, ¿sí? Muy prósperas. Y lo van a hacer. Ahora vamos a pedirle a los ángeles un consejo para el día de hoy. Como este mazo es muy grueso, es imposible que el nieto... ¡Ay, saltó! Le iba a decir que es imposible que salte y saltó. ¡Ay, mira lo que te salta! El ángel de la alegría. Te dije recién que esta energía de tristeza no va a traer cosas buenas, ni nuevas, ni propicias, ni nada. Sí, esta energía, por eso que dice Clara, libérate de eso. Y libérate, o sea, no me importa cómo, te la liberas. Vamos a ver qué es lo que te dice. Todo lo que buscas está dentro de ti. Los objetos exteriores y las personas no son sino simples espejos donde puedes reflejar tu alegría o tu tristeza. A ti te toca elegir. Bueno, nunca había visto este mensaje, este tarot es nuevo, este oráculo, perdón. Así que Clara del Oriente te dijo, entre la alegría y entre la tristeza, tú tienes que liberarte y elegir. ¿Para qué? Para que se den estas energías de éxito, de nuevos comienzos, tanto en lo económico como en el amor. Va a depender de ti. Así que ahora sí, Namasté.